Buenas noches, pues las autoridades han restringido el acceso en el área donde se presentó esta emergencia en la que 15 personas, entre ellos 10 niños, fueron picados por abejas. Cuando departían en este lugar, también lo que han dicho las autoridades es que el próximo lunes se va a hacer la verificación del árbol que tiene varios enjambres de abejas que ponen en riesgo a las personas que se encuentren muy cerca de ellos. Al hospital Raúl Orejuela fueron trasladadas las 15 personas, entre ellos 10 niños que fueron picados por abejas que se encuentran en este árbol totalmente llenos de insectos al interior de la Villa Olímpica de Palmira. Es un zamán donde están ubicadas un buen número de abejas. En el lugar habían cerca de 2.000 niños al momento de la emergencia que generó pánico entre la multitud. Los trasladamos en dos móviles con las abejas, con la máquina nosotros, con la máquina de bomberos. Tres de los niños afectados reaccionaron alérgicamente ante las picaduras, por lo que tuvieron que ser dejados en observación. Una alergia, lo cual fueron dejados bajo observación por el día de la noche. El próximo lunes se reiniciarán las labores para extinguir los panales que ponen en riesgo a los visitantes al complejo deportivo. Pues en las últimas horas, tres niños que permanecían en observación médica fueron dados de alta bajo estrictos o estrictas recomendaciones de cuidados en sus casas. También se ha dicho que se va a verificar si en otras zonas del municipio de Palmira pues existen situaciones parecidas debido a los cambios climáticos que son los que hacen que se pueda presentar manifestaciones de estas abejas. Es la información a esta hora. Regreso con ustedes. Sigan con más. Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias.